No tengo en realidad palabras para visitar ese momento Es un momento especial para la banda en realidad Nunca hemos venido a Voral Y como venía diciéndole un gran brother por celular con respecto a la escena de Voral ¡Es Voral! ¡Ya que te escucha! ¡Me importa lo demás! ¡Solamente voy a pedir que nosotros nos reunamos porque somos una sola escena ahorita! ¡Varal predomina esa escena! ¡Varal predomina esa escena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!